Una persona que dice, hermónio pulgado ¿Qué me digo si me aburro cuando me aburro? Por eso es mi misión que empezó a enamorear ¿Qué me digo si me aburro cuando me aburro pasar? Mi corazón es feliz, me empieza a atacar un día Marte el monocono El fuego verde amarillo Mi corazón es feliz, me empieza a atacar un día Marte el monocono El fuego verde amarillo Mi corazón es feliz, me empieza a atacar un día De todas las que yo miro hay una que quiero más Mi corazón es feliz, me empieza a atacar un día De todas las que yo miro hay una que quiero más Mi corazón es feliz, me empieza a atacar un día Mi corazón es feliz, me empieza a atacar un día Mi corazón es feliz, me empieza a atacar un día Mi corazón es feliz, me empieza a atacar un día Mi corazón es feliz, me empieza a atacar un día Mi corazón es feliz, me empieza a atacar un día Mi corazón es feliz, me empieza a atacar un día Mi corazón es feliz, me empieza a atacar un día ¡Gracias!